Y en otras noticias, un menor de 15 años fue baleado en San Felipe de la Aurora, esto es Analacuelita, en horas de la noche de este fin de semana. Básicamente, el adolescente recibió el disparo en el brazo izquierdo y traspasó el tórax. Según versiones que recolectó la policía y que están siendo investigados por el OIJ, el muchacho herido intentó asaltar a un hombre y este le respondió a tiros. Los vecinos de la localidad escucharon la detonación y salieron a ver lo sucedido, momentos que encontraron al muchacho tirado en la calle. Según trascendió, la familia del menor de edad interpuso la denuncia y ahora el caso es investigado por el OIJ.